¿Cómo estás? Abajito tenés el micrófono. Ahí está. ¿Cómo estás, Nancy? Qué gusto saludarte. Bien, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, igualmente. Qué lindo, gracias desde ya, te agradecemos por tu tiempo, porque sabemos que estás apartando de tu tiempo y de un sinfín de cosas que uno tiene en la casa para hacer y etcétera, etcétera. Así que desde ya, Nancy, muy agradecida. Te presento con... La estudiante se llama como yo, así que ella se va a presentar. ¿Agus? Hola, ¿cómo estás? Hola. Soy, bueno, Agus Melina. Un gusto. Y bueno, ¿qué le explico la carrera, sí? Sí, básicamente, bueno, viste, Nancy, que ya te comentaba un poquito cómo funcionaba en la escuela este último año. Y bueno, Agus está interesada en danza. Bueno, vos me ampliaste bastante el panorama cuando charlábamos por teléfono. Y bueno, ella tiene sus preguntas y bueno, va a empezar a hacer toda una investigación. Pero nosotros, bueno, vamos a trabajar con algunas preguntas, seguro ella te va a hacer. Y si no, también es interesante, yo sé, lo poco que sé de tu trayectoria, que tenés experiencia en clases, ¿no? Entonces, bueno, vos sentíte en libertad, igual Agus, bueno, va a seguir seguramente la entrevista, pero también sentíte en libertad de compartir con nosotras lo que creas pertinente. Bueno. Voy a decirte con las que me mandó, porque después aparte... Sí, 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 la que vos sientas, Agus, creas pertinente. Bueno, a ver, es referida a las... A ver, no sé, no estoy segura que serían nociones claves de... Nociones con ni idea. Con respecto a la danza, o sea, no lo explico. Porque ahí se podrá mencionar algunas nociones claves en la danza según sus edades. Dice, podrías mencionar algunas nociones, ideas, ideas o conceptos claves en la danza según sus edades. No sé cómo es, hace de cuenta que nosotras desconocemos totalmente, Nancy. Bueno, de mi parte yo sí, Agus sabe más, pero yo desconozco totalmente. Entonces, ideas que en cada edad, supongo, y que depende de cada tipo que se seleccione en la danza, debe tener como categorías centrales. No sé, ahí ayudanos, a ver si se entiende más o menos. Bueno, primero, la saludo porque no había hablado hasta ahora. Así que, bueno, con respecto a las edades, cuando ya hay un profesorado o una elección, no tenés tiempo a poder investigar qué es lo que más te guste. Sino que te inclinás hacia lo que escuchás y demás. Pero si vos estudias desde chiquito, primero te hacen una introducción en lo que sería la danza. Que ahí te dan un montón de danzas, desde hip hop, folclore, árabe, español, un montón de cosas. Y así pasan años, unos dos o tres años, hasta que el niño se siente identificado con algún ritmo. Y ya más o menos a los nueve, diez, puede elegir en qué seguir desarrollándose. Generalmente, las nenas se inclinan siempre hacia ritmos urbanos en este tiempo y clásico. Pero la verdad es que el clásico es la base de todas las danzas. Aunque mucho no se ve en los ritmos urbanos, tiene que tener mucha técnica. Entonces es súper importante tener de base, elijas lo que elijas, la danza clásica. La que elijas, la que te imagines, lo más nuevo que sea, necesita una preparación de danza clásica. Esa es la base de todo, y de hecho, todos los pasos de todas las danzas están sacadas desde la danza clásica. Ahora, como vos ya estás en quinto año, no sé si alguna vez has hecho danza antes. Sí, o sea, hace cuatro años más o menos que empecé, me metí en todo el mundo. Y hace tres años ya estoy haciendo un profesorado de árabe. Entonces, ya estoy como un poco más familiarizada con todo el mundo. Claro. ¿Y te mandaron a tomar clases de danza clásica? No, porque, digamos, no es 100% profesional, por así decirlo. Entonces, pero sí tengo tipo clásico, o sea, un poco de clásico. Siempre la profesora trata de dar un montón de técnicas, que es clásico obviamente, entonces sí. Tengo un poco de eso. Claro. Y bueno, yo, el título mayor que tengo es de danza árabe. Ya en primer año, a los cuatro meses de haber empezado, te envían automáticamente, quieras o no, porque después te limita al rendir. Si el profesor que te está evaluando te dice, hacerme un PA de URE, y vos no lo sabes hacer, te repercute mucho en la nota y bajas mucho el nivel. Entonces, te mandan a hacerlo. Yo estuve, va, lo que yo sé es que acá en Roca, en el IUPA, hay tres clases de profesorados. Está el profesorado para dar clases en cualquier lugar, después está el profesorado de danza clásica a nivel universitario. Pero, en cualquiera de los casos son cuatro años. Es muy importante este dato, porque si vos vas a tomar clases en un privado, como los que hay acá, que son todas las academias privadas, excepto la que está al costado de la ruta, que es de danza contemporánea. Ah, sí. Bueno, y todas las otras que son privadas, que tienen un club privado, estas son entre siete y ocho años, la carrera de danza clásica. En lo que en el IUPA son cuatro, y te dan un nivel mucho mayor, un nivel técnico excelente. Así que por ahí es un buen dato para que vos sepas el de qué, y puedas invertir bien el tiempo. ¿Qué danza? Es una carrera que te tenés que perfeccionar cada cuatro meses, cada seis meses, no podés descartostar. La carrera lo va a pedir a medida que vayas haciendo un seminario, te va a dar cuenta que el tiempo que dices. Y es muy diferente estar estudiando cuatro años en full, y después estar perfeccionándote hasta ocho años. Y seguir perfeccionándote en el tiempo. Así que, por ahí yo pensaría en el IUPA como una buena opción. En lugar de quedarte... Ah, sí. Sí, sí, sí. De hecho, desde que decidí estudiar en Franza, decidí ir a IUPA. O sea, tengo la posibilidad de ir ahí. Entonces ya investigué todo sobre la universidad, y tenía, digamos, la idea de estudiar contemporáneo. El profesorado contemporáneo. Y contemporáneo es la misma cantidad de tiempo. Sí, sí. Así que, con lo jovencita que sos, seguramente vas a poder hacer las dos carreras en muy poco tiempo. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. Bueno. Bueno, esto ya es referido, digamos, al trabajo que no tal. ¿Qué método utilizaste en las edades? No se escuchó bien, Agustín. No sé si escuché yo, o... No, yo tampoco escuché, lo escuché bajito. Me parece que tu micrófono anda medio, medio. Sí. No sé, a veces no sé qué pasa, se me tapa. No sé dónde está. No, decía, ¿qué método utilizaste según las edades en las clases, digamos, según que te toca enseñar a niños, jóvenes o adultos? ¿Qué hay con el método específico? Bueno, hay un método que es específico y que es igual para todos, tenga la edad que tenga. Que es la constancia, la regularidad y también el ser rígido en una clase. No de mala manera, pero siempre tratando de sacar en cada clase, porque es muy poquito el tiempo que uno da clase. Y más según las edades. Por ejemplo, los niños entre 3 y 6 años, una clase real de danza la puedes dar 20 minutos o 30. Porque después no te prestan atención, porque va con intervalos. Estás 5 minutos y tenés que hacer un juego. Después estás 10 minutos que los volvés a enganchar. Y así la clase te queda súper reducida y cortita. Pero en esos minutitos que vos tenés de los más chiquititos, es estar ahí con ellos. Tratar de que hagan lo mejor y sacar lo mejor. Eso en cualquier edad. Porque a veces van a las clases, tengan la edad que tengan, y claro, como es un desahogo a veces, es tu momento, se distraen rápido. Tengan 5, 20, 30, 40, se te dispersan. Entonces hay que ser bastante rígidos en las clases y saber hacia dónde vas a apuntar en esa clase. No todas las clases son iguales. Siempre van con más o menos ánimo. Y eso también tiene que ver con vos, con lo profesional y lo constante que sos de mantenerte firme. Sí podés compartir un chiste, por ejemplo, y reírte, pero eso, nada más. No continuarlo. Entonces, que vos te mantengas con un carácter firme en una clase, eso va a marcar el resultado de tus alumnos. Y es muy notorio, al momento de una presentación, cuán alto es el nivel que tienen, y ahí se va a reflejar todo tu año. Hoy en día se estila dar una muestra una vez al año. Hay academias que lo hacen dos veces, pero la verdad que en este medio es todo muy caro. Un teatro, alquilarlo cuatro horas es muy caro, entonces deciden hacerlo una vez. Entonces, por eso la regularidad y la constancia de tus clases. Es muy importante que no faltes nunca. Nunca el hecho de, si estás muy enfermo y con fiebre, bueno, no vas. Pero no suspender, y eso te va formando tu carácter. Uno a veces es más volátil, qué sé yo, los bailarines. Tenemos como las emociones muy altas todo el tiempo. Entonces, si estamos muy abajo no queremos hacer nada, y si estamos muy arriba queremos dar clases todo un día y demás. Pero eso uno lo tiene que aprender a controlar. Y tu carácter se va a ir formando a medida que vos des clases, y en la medida que vos te dispongas de tomar tus clases. Vos vas a empezar ahora con una carrera, y vos misma te vas a ir formando ahí. Cuánto ensayás sola, cuánto investigás vos sola. Si no te quedás y empezás a mirar videos y demás, y cosas, y te vas vos autoexigiendo, eso te va a ayudar un montón. Para poder desarrollar tus clases. Mientras más técnicas tengas, y veas más videos, y te instruyas más con algunos libros que tienen mucha didáctica, eso te va a ir formando y sabiendo cómo tomar los tiempos de una clase. Hay tiempos que, si es una hora, hay tiempos que tenés que dar medio minuto para que tomen agua, y demás, pero siempre que sea algo continuo y no se aburran. Los alumnos pueden estar muy enganchados con tu clase, muy enganchados, no sé, pongamos sea danza clásica española o lo que sea, les puede gustar muchísimo, pero si tu ímpetu no está puesto, los alumnos se van a dispersar. Entonces, eso vos lo vas a ir formando a través de de tus clases, de cómo vos vayas y tomes tu carrera. Si vas con mucho entusiasmo, eso algún día lo vas a trasladar en tus clases. Si vos vas y tomás un poquito y nada de las clases, tus alumnos lo van a tomar así también, es como una cadena, porque es tu persona la que se muestra siempre. Entonces, mientras más vayas desarrollando tu carácter y tu firmeza, las clases van a ser mucho más amenas y llevaderas. Y va a pasar en algún momento de los más chiquitos, sobre todo que es lo más complejo, y ahí con los chiquitos tenés que usar otro tipo de recursos, por ejemplo, trabajar con la motricidad fina y gruesa, que pueden ser con diferentes elementos, con mujeres, con pañuelos, con pelotas, trabajar la flexibilidad con lo que a vos se te ocurra. Yo una vez a una clase llevé fideos, ¿me acuerdo? Fideos y pelotas, entonces podían patear una pelota lejos, y los fideos les costaba un poquito más, porque esa motricidad fina es la que más cuesta. Y después los recursos de ir contando, afinar tu oído, y contando para que el alumno se vaya guiando, porque hay personas muchas veces que van a tomar clases, y que realmente no se llevan bien con el ritmo. Entonces, van a ir para el otro lado, que vos estás diciendo, entonces vos tenés que marcarles todo el tiempo, y eso en particular, cada profesor tiene su toque. Hay algunos que marcan con los dedos, o gritando, uno, dos, tres, cuatro, hay otros que hacen sonidos raros, hacen, no sé, sonidos raros que te marcan, y eso es muy particular de cada una. Así que, pero lo importante es que te puedan entender que marques el ritmo. que seas clara al momento de dar un paso, que puedas nombrarlo lo más profesional posible, aunque sean chiquititos, porque vos vas a formar profesionales. Entonces, si te preguntan un ron, bueno, vos le das el nombre y le decís, pero en realidad es tal cosa. Entonces, hacerlo de lo más complejo a lo más sencillo, para que lo puedan incorporar y hacerlo. ¿Se entendió más? Sí, sí, se entendió. Iba a preguntar, porque una vez que uno se recibe, digamos, de profesorado, el que sea, digamos, no es como que vos podés ir y elegir así el tipo de personas con las que querés tratar, así tipo, no, pero yo solamente doy clases adolescentes con él. Eso no se puede. Sí, en realidad podés, lo mejor sería de que vos puedas tener tu propio lugar en pocos años. Tener tu propia academia. Eso es lo que uno aspira siempre. Pero después, te ofrecen trabajos, te llaman para casting, para que vos puedas dar clases, y a veces no te dan la posibilidad de elegir qué edades tomar. A veces te dicen, tengo este grupo libre, y vos ves si lo tomás o no. Y a veces por una necesidad o muchas ganas de querer dar clases, uno toma el trabajo que le ofrecen. Entonces, es bueno que igual te pongas desafíos con eso, si te ofrecen un trabajo y es una edad que no te llevas mucho, que lo puedas enfrentar y hacer, porque eso es lo que más te hace crecer. Sería muy cómodo que todos demos clases a la edad que nos conviene o que nos llevamos mejor. Entonces vos te vas manteniendo, pero si hay una edad que te cuesta mucho, vos vas a tener que investigar, vas a tener que poner lo mejor de vos, y ahí realmente va saliendo lo que tenés adentro. En lo que es fácil, no mucho. Claro, porque, digamos, eso también me lo pueden, o sea, eso es lo que tal vez no me llega a cerrar en ningún profesorado de nada, tipo, el hecho de cómo tratar en sí al resto, o sea, al alumno. No importa de la edad que sea, eso te lo, como que te lo enseñan, ponerle, no sé, con práctica o con ejercicios en la universidad, o, no sé, es algo que vos, como vos decías, que tenés que ir estudiando, digamos, por tu cuenta y desarrollando, o no sé. Sí, te dan, seguramente la tienen, no conozco el registro de materias del IUPAS, pero seguramente tenés una parte que es de pedagogía. Yo la verdad no tuve una buena experiencia donde estudié danza porque usaban el método de shock para enseñarte cosas. Y fue horrible. Ellos, no sé por qué usaban ese método, pero te dejaban en shock como para ver qué salía de vos y cómo reaccionabas. Un shock. Un impacto. Sí, un shock de decir, generalmente lo usaban cuando vos ibas a rendir. Te decían, no alcanzó tu nota, vas a tener que rehacer el año y lo lamentamos mucho, pero bueno, volvés la próxima vez. Entonces vos te ibas a tu casa, echó un mar de lágrimas porque estudiaste todo el año para rendir y no te alcanzó la nota. Y después, cuando ibas, la profesora lo que hacía era llamar y dice, mira, tengo una nueva oportunidad, querés venir a rendir. Y vos ibas y te decían, ¿qué pensaste en este tiempo que tuviste la mala noticia de haber rendido mal? Y vos te desenvolvías contándoles que, bueno, que, no sé, igual siempre mal, porque es horrible que te vaya mal después de todo un año de trabajo. Entonces vos ibas y le decías, mira, estuve pensando tal cosa, lo hice mal, qué sé yo, como una introspección propia de las cosas que hiciste mal, entonces ahí te decían, en realidad, vos aprobaste, pero queríamos ver cómo reaccionabas. Eso me lo hicieron como tres veces y nunca me di cuenta antes, como, no fue una buena pedagogía, nunca lo usé yo. No. No me acuerdo que usaban ese método, pero en el IUPAS yo creo que te dan la pedagogía edad por edad. Y después también lo que es bueno es poder poder sentirte ¿cómo es la palabra? Identificada con alguna profesora que te guste su forma y demás y adoptarlo bueno. Por ejemplo, la forma de desenvolverse cuando explica un movimiento, cómo sabe llevar un grupo, esto es muy importante no el copiarse, porque va a ser imposible el día que te apartes de esa persona poder seguir el hilo, pero sí tomar lo mejor de una profesora o un profesor que a vos te llegue mucho. y si vos lo entendés con mucha claridad es porque algo de eso en vos también hay, entonces ir tomando hábitos que a vos te sean claros y fáciles para poder implementarlos en tus clases. Y después del resto, la verdad que se va aprendiendo con la práctica. Todas las personas son muy diferentes y todos los grupos son diferentes, hay grupos muy llevaderos y hay otros que cuestan mucho y también tiene que ver con que vos estés todo el tiempo al tanto de los alumnos. Porque van a llegar, llegan con sus problemas propios. Más que nada con los niños, hay niños que vienen con traumas o que no les gusta la danza y los padres lo mandan, entonces en lugar de bloquear eso, vos intentará ayudar de la mejor manera, no involucrarse con los problemas de los alumnos, pero sí de que el ratito que están ahí lo puedan disfrutar de la mejor manera y eso requiere de mucha creatividad tuya. No hay consejos para eso. Requiere mucha creatividad y de que vos si estás mirándote al espejo dando una clase en realidad estés mirando a todo el grupo. Y son habilidades que se van desarrollando a medida que vos te vas descubriendo como profesora. Y bueno, ahí iba a contar me colgué porque a ver cómo le explico eso. Y o sea, porque viste que antes habías mencionado el hecho de que una vez que vos te, ya con él te recibiste y todo, vos vas a seguir digamos como perfeccionalmente. Claro. Y eso sería con que se acomodan exactamente. Y vos ya cuando te metés en el ambiente de la danza, vos vas a empezar a conocer profesores, examinadores, colegas también, y que dentro de ese mundo que se forma paralelo, que no todo el mundo conoce, hay muchos lugares que dan seminarios, que también podés viajar. En Buenos Aires generalmente se hacen unos congresos enormes y espectaculares. En Bariloche también generalmente se hacen que van los mejores bailarines clásicos. Y hay una mujer acá en Eugen que se llama Nancy, Nancy, no recuerdo el apellido, pero es la dueña de relevé se llama, y ella suele traer, porque tiene una trayectoria, la señora ya es grande, suele traer a muchas personas que son reconocidas, bailarines ya de renombre. Entonces vos tenés que meterte en eso y estar al tanto de todos los seminarios. De igual manera no es necesario que vos esperes a recibirte, sino que ya al año que vos tengas podés ir tomando esos seminarios, porque hay para principiantes, avanzados, expertos y demás. Y después el boca a boca, tus mismos compañeros te van a contar de que hay seminarios, de que hay un workshop online y demás. Y ese camino se va abriendo cuando vos estás metida ya en la carrera. Averiguando páginas, y generalmente es un trabajo muy personal y tenés que tener cuidado también de que te llegue toda la información. Por ahí el ambiente de la danza es súper hermoso porque es un trabajo muy completo, pero también tenés que tener cuidado de la información que te dan, con quiénes compartís, bueno, es como la vida, ¿no? Por ahí hasta en el colegio hay envidias o ciertas cosas o que te quieren para un lado y para el otro, estás entre medio de grupos, eso pasa siempre. Entonces tenés que estar atenta desde dónde sacas la información, que sea algo claro, y siempre fijarte en los seminarios de quién lo está dando, quién es el examinador o el disertante, porque hay quienes no tienen un título y si vos invertís en esos seminarios y el nombre de la persona no es que no vale nada, pero no está registrado, ponerle en lo que es danza nacional, no te sirve de nada. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, porque uno invierte plata. En los seminarios es constantemente estar comprando cosas, no sé, ponen en la danza clásica, invertís en las puntas que hoy en día salen seis mil, siete mil pesos, entonces es todo, invertir mucho y si vos vas a tomar un seminario que sea algo serio, porque es lo que te va a dar el crecimiento y te va a abrir otras puertas. Hay muchas personas que dan seminarios que no tienen un título, que tal vez han sido bailarines avanzados, pero sin un título no los avalan, y realmente no te sirve eso. A mí me ha pasado de tomar seminarios con gente que vos después mostrás el certificado y no vale nada, entonces hay que ser cuidadoso con eso. Eso no tenía en cuenta, porque sí, yo también hice varios seminarios con árabe, y sí, me han dado títulos y todo, y casi siempre eran personas de Buenos Aires, entonces, no sé, asumo que ahí es como bastante, o sea, no bastante, sino un poco válido, un poco seguro que sea válido el canal. Bueno, a ver, fue otra esa no fue la pregunta, no, con respecto al tema de cuando vos ya tenés que estar en buscar, digamos, el trabajo, no sé hasta qué punto cuesta encontrar con danza como tal, porque sé que con el lupa, con el título voy a conseguir, o sea, eso es lo que dice, que voy a conseguir trabajar en academias, en secundarias, primarias, universidades, y todo eso, pero no sé si cuesta, digamos, encontrar empleo, digamos. no, yo creo que acá en Neuquén no cuesta, sino que tener los contactos necesarios, por eso es bueno que vos vayas formando tu carácter sólido, que vos sepas quién sos, si tenés tu título, sos eso, y te pares en eso, porque en este mundo de la danza tiene mucho que ver el carácter, entonces si vos vas o te mostrás en los seminarios y demás con un poco de miedo, o que sos más extrovertida, eso no te juega a favor, entonces vos si sos una persona segura y te vas formando en eso, y que sos constante, ya después el trabajo te sale solo, los buenos contactos es importante, o que a vos te inviten, por ejemplo, a bailar algún show de alguna compañera tuya o de quien conozcas, poder aceptar, a veces no te pagan, no te pagan por un show, pero si vos vas y te vas haciendo conocer, y eso yo creo que es como cualquier otro trabajo, te vas haciendo conocida, vas mostrando lo que es tu trabajo, y después te llaman, te llaman solo, pero el consejo que te doy es que puedas invertir de la mejor manera tus ingresos, o que vayas pensando siempre en tener algo tuyo, porque ahí es otra libertad, seguramente vas a tener que trabajar y hacerte conocer a cambio de solamente un show, pero que todo lo que vos vayas pensando sea en algo tuyo, poner una academia no lleva mucha plata, y en el momento que vos tengas tu título, y más si es el de UPA, tenés un renombre enorme, entonces, fíjate que la inversión en lo que es una academia no es mucho, tu título ya vas a la municipalidad, te lo evalúan y demás, y te anotás en lo que es cultura, y después necesitas un par de espejos, unas sillas, un escritorio, y un salón donde alquilar, no es mucha la inversión, así que, y ahí vos vas a poder elegir a quiénes le das clases, contratar profesores, ahí te moves en una libertad más linda. Te hago una consulta, desconozco totalmente el rubro, ¿no? ¿Por qué el espejo? ¿Cuál es la función del espejo? Y en esto aprovecho a decir que nos quedan, bueno, nos quedan siete minutos, pero vamos. Bueno, el espejo tiene como función, primero, dice que uno, no sé si les ha pasado alguna vez, pero de que uno cuando está haciendo algo siente que lo está haciendo al tope, al extremo, y realmente cuando te mirás en el espejo no se ve así. Y para la danza tenés que conocer todos tus extremos y dar el máximo. Entonces, vos podés estar haciendo un paso y vos sentís que tu pierna está súper rígida y demás, y cuando te mirás en el espejo no lo estás haciendo así. Y lo que se busca en la danza es la excelencia. Claro. Y es la real expresión, no la que uno piensa por dentro, sino la que se note. Y realmente que mientras más exagerado es el movimiento, mayor se ve en el escenario. Si vos haces un movimiento siempre chiquitito, el que está lo último atrás en el teatro no te ve, no te aprecia. Entonces, queda que estás haciendo un mal trabajo. ¿Hay un origen histórico de eso? ¿Hay todo un origen? ¿No? No, no, es simplemente la razón. Es parte de la dinámica de la clase. Claro, no hay otra forma de descubrirte más que a través de un espejo. Y otra cosa muy importante que te hace el espejo es que la danza es primero muy individual pero a la misma vez grupal. no podés hacer una cosa ni la otra. Vos tenés que saber hacer las dos a la perfección. Entonces el espejo es lo único que te ayuda. Para ser un solo necesitas mirarte vos y hacer lo más excelente posible. Y el espejo te ayuda cuando es grupal a poder seguir y no ir descoordinada con tu grupo. Interesante. Bueno, Agus, nos quedan los últimos dos minutos, tres minutos querés hacerle una pregunta más a la profe de las que tenías pautadas o alguna duda que te haya surgido durante la conversación. Es que o sea en realidad es como que ahora no tengo todas las preguntas en mi cabeza porque realmente tengo muchas dudas pero más que nada son dudas con respecto a no sé al tema de así de perfeccionarse en cuanto a bailarina o sea una como bailarina porque es como que eso por ese lado yo creo que soy bastante insegura a la hora de no sé de perfeccionarme en sí como bailarina porque es como que soy bastante insegura en cuanto si lo estoy haciendo bien si no sé si valgo para bailarina como tal entonces por ese lado tal vez es muy difícil pero por el otro lado no creo que no tengo otra duda bueno yo te voy a voy a aprovechar estos cuatro minutitos que quedan para contarte que ese miedo que vos tenés todas las bailarinas lo tenemos siempre pensamos que hay otro mejor que nosotros pero la realidad es que nunca va a haber otra igual que vos y todas tenemos algo muy particular para bailar que no la tiene otra que bailemos en grupo o que hagamos una coreo grupal no quiere decir que todas bailemos igual siempre vos tenés algo para destacarte que otra no tiene y también saber de que hay algo en otra persona que no lo tengo yo pero de que eso hace la particularidad de una bailarina y vos cuando encuentres tu punto máximo de darlo eso va a ser que vos seas sumamente especial en algún ritmo o en en lo que vos te quieras desempeñar entonces valorar eso valorarte vos porque vos tenés algo que nadie lo tiene y de no tener miedo si en una clase te dicen bueno vení vos primera mostranos tal paso animarte a hacerlo por más que por dentro estés colorada llena de miedo vos pararte en quién sos y en quién querés ser y hacerlo de la mejor manera posible y no desanimarte vos misma no decir ay no sirvo no todo lo contrario siempre hacia adelante porque si no te vas a quedar en algún momento del camino y que eso se torna un hábito lo haces siempre no me quedo a lo último no no lo hago me hago no notar y en ese ambiente no te sirve y yo creo que ninguno siempre cuando uno estudia cualquier carrera siempre tenés que ir por más 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 y también equivocarte y de eso aprender levantarte y volver a salir eso yo creo que es en cualquier carrera y vos aumentando tu autoestima siempre no escuchando malos comentarios rescatar siempre lo bueno lo malo sacarlo tomar consejos ser humilde en eso escuchar mucho a los profesores y bueno eso más que nada maravilloso Nancy muchas gracias por este tiempo nos sirvió te digo es súper enriquecedor yo soy profe y tengo converso con otros profes y analizo las distintas ópticas de los profesorados y hay algo de lo humano y del carácter que ustedes manejan que en otros profesorados no porque estamos más enfocados en la academia ¿no? en lo academicista en la teoría me resulta muy interesante y nos da te mirá me da para otra charla ay sí cuando quieras unos martesitos de por medio vamos a hacerlo porque me resulta muy interesante para propio desarrollo ¿no? ampliar la mirada de lo que son los profesorados así que agradecida agradecida Agu si querés pedirte no sí le agradezco mucho porque no porque a veces tipo es como que también me siento sola a veces otra vez la inseguridad me siento como muy sola y el hecho de conocer a alguien que estudió bastantes años y está trabajando o sea vos vivís de la danza y todo y es como no sé enriquecedor por así decirlo es bastante bueno así que te agradezco bueno a mí me encantó me alegró muchísimo estar con ustedes y cuando quieran hacemos otra a mí me encanta podría hablar semanas de estos temas así que cuando quieran nos volvemos a juntar buenísimo lo pautamos y lo lo pensamos para para una próxima si si se puede el material si querés enviarlo enviarlo con confianza le ponemos el nombre en la bibliografía el nombre de la academia para que no quede como un anónimo y lo que creas necesario para Agus es todo muy bienvenido porque nosotros lo triangulamos con esto y van a surgir cuestiones teóricas que después vamos a seguir analizando bueno un privilegio para mi chica no para nosotras no para nosotras